No nos dejan entrar a nosotros para ver cómo están. Mírate viejo, aquí no estamos jugando, aquí vos sabés que no estás hablando con patojos de 12, 12 años viejo. Aquí no estás hablando con esos patojos, aquí estás hablando con cholos del barrio de 18. A 12 días de que 40 adolescentes murieran calcinadas en el hogar seguro Virgen de la Asunción, se originó un mutín en otro centro para menores este domingo, dejando dos funcionarios muertos y al menos cinco heridos. ¿Quién producó el fuego? ¿Quién producó el fuego? ¿Quién producó el fuego? En el lugar se produjo un incendio y los internos abrieron un boquete para treparse en el techo y en el alambrado. Además hicieron público un listado de demandas como más días de visita, utilizar ropa a su gusto, no tener restricción para el ingreso o preparación de la comida y que otros pandilleros recluidos en el centro capitalino Las Gaviotas sean retornados. Un interno que resultó herido durante los disturbios fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios por socorristas, pero fue dado de alta en esta mañana. Sí, se han atendido a varias personas, algunas de ellas con crisis nerviosa, otras con síntomas de intoxicación por gas lagrimógeno y también se ha logrado por parte de nuestros paramédicos suturar heridas a cuatro personas. Ellos tenían heridas cortantes pequeñas, pero fueron suturadas por nuestro personal paramédico. Se conoció que en este centro se albergan a 17 menores y 39 mayores de edad en conflicto con la ley. Los internos pidieron la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación, así como jueces para resolver su situación dentro del centro. Incluso a mí me dieron un palazo, me pegaron, y si no es por las señoras de que me sacan, yo me hubiera quedado muerta ahí también, pues. Que venga el subdirector, el que está de turno, y que nos venga a poner la cara, que es lo que pasó. Siete monitores heridos, dos fallecidos, siendo uno de ellos identificado como Singapur y uno liberado identificado como Tomás Yucuté, de 50 años, el cual presenta 22 heridas, puso cortantes. Ya en octubre y en base a una investigación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanos, la jueza de la niñez y adolescencia Verónica Galicia ordenó el cierre del centro por sus condiciones inhumanas.